Desde el Cusco Soy mi palomita, de mi palomar Haciendo sus alas, volando se fue Déjala que se vaya, pronto volverá Encontrará sonido, ocupado ya Déjala que se vaya, pronto volverá Todas las palomas vuelven a pasar Al ver que no pasan, me pongo a llorar Todas las palomas vuelven a pasar Al ver que no pasan, me pongo a llorar Ella ya no comía, ni trigo ni arroz Solo se alimentaba con besos de amor La mala hierba, la mala hierba Aborrecida por todo el mundo La misma suerte y el terror Aborrecida por todo el mundo La mala hierba, la mala hierba Aborrecida por todo el mundo La misma suerte y el terror Aborrecida por todo el mundo La mala hierba, la mala hierba La mala hierba, aborrecida por todo el mundo 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 Aborrecida por todo el mundo